Muy buenas a todos, soy Kevin, Recordo Bayo y continuamos con el modo historia de Dragon Ball FighterZ Arco de los enemigos Capítulo 7, mapa 8 Ahora se supone que nos quedamos donde 16 venía a atacarnos Y tendremos que encontrarnos con él Pero eso no será hasta que primero recetemos a Piccolo ¿Verdad? Así que tengo que enfrentarme, 1, 2, 3 Ok, vamos para allá Y yo creo que lo cortamos hasta llegar a Piccolo para que no se haga tan largo Las cinemáticas Vamos, peleamos Y luego regresamos Ya, listo, estamos aquí Ahora nos dice que no salió Y que el evento de vinculación de Cell no debe de haber cuadrado Cuadrado, digo, che La costumbre de jugar con Play ¿Qué pasa Cell? ¿No te gusta la idea? ¿Qué pasa es eso? Esto es lo que pienso que tiene que hacer ¿No te gusta la idea? Lo único que me gustaría hacer es que no tienes que hacer Si tienes un acto que no tienes que tener un acto que no tienes Esto no te gusta la idea Falta el cucho Si, simplemente tienes que terminar Tranquilo Cell Cuadre Ahora no puedes hacer Nada Tranquilo viejo A mí no Díselo a 21 1. 2. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 10. 8. 10. 12. 12. 12. 1. 6. 7. 9. 8. 9. 10. No, sí, Picoro... Picoro es un chuchos. ¿Verdad? ¿Verdad? No hay nada maldito. Tienes algo muy maldito, ¿verdad? Bien. Si se decidan, vamos a seguir adelante. Tranquilo, chicos, no peleen. ¿Habla, Picoro? ¡Espera! ¡Qué rápido llegaron! ¡Ah, esa mirada! ¡Espera que no hay nada maldito, ¿verdad? ¡Vamos a acabar conmigo! Mientras más rápido, mejor. ¡Estamos listos para la próxima batalla! A ver, a ver, a ver... ¡Vamos, Picoro-san! ¡Vamos, Picoro! ¡Vamos a ponerle otro tank! Una manera de aumentar, ¿no? La vida. Va a estar bajo cuento. A, no. ¿No? ¿Ah, no? Me sonar a los 20 minutos que salga, pero bueno. No, 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 hombre, no, hombre, no. Entendemos. No, no, no. Si no, Goku no va a recuperar toda su vida. Es más, no la va a recuperar. No, 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 no. No, 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 no. Me alegro. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahora, ya que voy a morir! ¡Soon! ¡No me preocupes! ¡Me he ayudado! ¿Y cómo es extraño la historia? ¡No os preocupes! ¡Eso es más importante que me gustó! ¡A verdad! ¡Gracias! Pero si, ¿a tal vez que te oficino? Si, compras la mente, lo entendía mucho más en el sentido que no me podía convencerlo. No, no, nadie dice el símbolo. Mi dárisa que acudiera la parte del alивать. Pero no me quieren decirte que me agradezco. No, tú quieras poder compartirlo. ¿Por qué te preocupes en Walgüantos, de mi? No, no deberías de trabajar con tus manos. Pero ahora sí es tan grande. Te preocupes con mis problemas más a varas. No tiene ningún problema de la guerra, pero no hay gran diferencia entre la guerra. ¿Qué? ¿Cómo se va a hacer un compañero con un compañero? No, Goku, ¿qué tal? Si no me gusta, ¿no? Si no, no me gusta que un compañero de guerra, ¿verdad? No, no me gusta mucho. Ya, Goku. No, no me gusta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora, vamos a colaborar juntos. ¿Qué? Me parece que la gente es conflictiva Y ahora tenemos a Picoro Creo que hay una cinemática Se activó el evento vinculación al Freezer ¿Cuándo llegamos? Ah, que ahí está 16 Vamos a ver la vinculación al Freezer ¿Que se están dando? No lo veo. Tranquilo, ofreciendo pensos a un ámbarón. Creo que había una cinemática especial si ponía a Freezer y a Yamcha juntos. Ojalá no te maten Yamcha. A ver, ¿cómo es esto? Uno, dos y tres. ¿A quién rescatamos? A Majin Buu Gordo. Ok, vamos a saltarnos la pelea y volvemos con Majin Buu. Bien, ya estamos aquí para rescatar a Majin Buu. A ver, vamos a ver qué hay. Es la primera vez que se juntan Freezer y Majin Buu. ¿Qué? ¿Majin Buu? ¡No! ¡Buuu está atacando a Krohn! ¡No! ¡Ah, claro! Esa es la verdad que se ve como Majin Buu. No, no. Es un poco diferente de una imagen, pero... En fin, vamos a hacer Krohn. La historia es ahora. Los tres brillantes principales de Dragon Ball Z. Interesante. ¡Aquí hace falta que conozcas a Kid Buu! ¿Cuál es el verdadero? O quizás a... Super Buu, que es el Majin más fuerte. Pero claro, en ese momento llegó a ser el más poderoso en su recreo de Ghetto. Y en realidad el más poderoso resultó ser Freezer Dorado ahora. ¡No! ¡Que Golden Freestyle! ¿Y eso? Que no necesita ninguna fusión, ni nada a hacer. De Majin Buu sí. ¿Ya? ¿Me esquivas? No, no me esquivo. ¡Se de protegido! ¡No! ¡Begita! ¡Nah! Te vayas, no te vayas, Vegeta. No, 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 con Jemcha no. Me dejé de arruinarme de todo. No, no me tocó. Nada mal. Ah, yo quiero ver la cinemática como parece de Jemcha. Bien Yamcha, bien Yamcha, como levelear a los Pokémon, no, la panza, no, 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 no Donahrazón ¡Oye! ¡Ojira! ¡Ojira, ya, Buu! ¡Ocasí! 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 ¡Ocasí o cuere! ¿De verdad es que te vas a dar una de las cosas? ¡Ou! Por favor, ¿te vas a matar a alguien malo? ¡No, no, no, no! ¡Sukina! ¡Lo entiendo! ¡Sukina, no! ¡Sukina, no! ¿Se fue? ¡Era vez le! ¡No es sentido geben, miren! ¡Stop! ¡No voy a parar de secretary! ¡Ah, eso es muy violento! ¡No voy a parar de camaraderos para que me dec christianos! ¡Hakak! Primero, ¿verdad? A ver, va a ser el maldito que la gente se va a destruir. En el momento de que la gente se va a destruir, ¿verdad? ¿Es una de las cosas del maldito? ¿Es una de las cosas? ¿Es solo una mierda? Solo si no me ayude a mi auto. ¡Muy bien! ¡Vamos a comer todo lo que sea en la cama! ¿Esto no? ¿Es verdad? No es que no la han visto en acción, muchachos. Me llevo desaliado ahora. Aquí está el garrito, ahora vamos por número dieciséis. A ver el que nos tiene Se supone que el que tiene que salir el 21 también, ¿no? ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad, qué tal? 16. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? 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 Es como un desastre en el corazón, ¿no? Incluso Goku está sorprendido ¿Y el nombre del 21? ¿Es verdad que tú también eres el líder de Red Ribon? No hay que responder ¿Qué es eso? No, 16. El mundo es un gran problema es por el 21 ¿Pero por qué te puse? No hay que responder ¿Pero por qué te puse así? ¿Pero por qué te puse? No hay nada conocido No hay nada que contestar No hay nada que responder ¡Vamos a poder responder! ¡Sero! Y si, si lo que te puse no te puse a la mujer ¿No? Pero es un suficial lo que está haciendo 16 Bueno Número 16 Se supone que él está al interior él está solo Y venía número 21 y que sea el chocolate no te estoy bien, no te estoy relleno A ver No, 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 no No, 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 no Que la vida de Goku no subió al máximo ¡Qué tonto! No, no, es algo que va a dar ¡Qué dolor acá! ¡Caramba! Tranquilo, presión, la veritas antes del tiempo Ahora sí, vamos Se está jugando Wall-E-Ball ¿Tiene aire? ¿Tiene aire? No, si se me dio... No, 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 no ¿Eso va a doler? Qué preciso eres, eh No puedo usar a Yamcha Lo matan de un golpe Vamos, vamos a otro nivel 14, perfecto Ah, quería leer la cinemática Pero me van a matar si sigo con eso A ver cómo quedó su historia Capítulo 8 El androide número 21 está allá Una última esperanza Vamos a Freezer ¿No? 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 No? No lo hemos perdido el video ¿Pues devemos Que despejen a la vez No es necesario ¡SALEN! ¡FREESA! ¡JALEN! ¡FREESA! No, 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 no Qué es así ¿Tienes que me gustó mucho así? ¿Tú? ¡21! ¿Tú? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no soy una comida. No me parece que es una comida. ¡Suscríbete al suizador! Pero, ¿verdad? No te preocupes. ¿Tienes que conectarte a Freeza? Estoy esperando. ¿Por qué te molestó Frizzer? Eso no es culpa mía. Awesome. Lo que te molesta. No tienes que despegar. No hay traves. ¡Claro todo lo que tú! Los, ustedes no están. ¡Dios! ¿Qué haces!? ¡No apenas había hecho un poquito de valor. ¿EstásBoy? ¿Nos están gemprados? Si no lo hubiera dicho, no lo hubiera que hacer. Pero si no hubiera que hacer un golpe, no lo hubiera que hacer. Pero si no hubiera que hacer un golpe, no hubiera que hacer. Si no hubiera que hacer un golpe de golpe. ¿Es verdad? Si no hubiera que entrenar, no te daré el poder. No se puede hacer nada. No te preocupes, Freezer Luego seguimos con el número 21 Pero bueno, yo creo que lo dejamos Hasta aquí por este capítulo Y luego seguimos con más FighterZ Nos vemos hasta la próxima